La pareja de los cuchicuchis, claro, faltan los yindos, esto va a estar bueno hermano, yo ya le dije a ella, no te preocupes, si vos lo haces raro le dije, no te acostumbré, yo le dije, no te acostumbré, si vos lo haces raro le dije, si vos no das lo mejor de vos, no te preocupes, yo voy a salir por la pareja, yo lo voy a hacer mejor. Siempre en una relación el hombre da lo mejor, así es, así es, si, porque imagínate después de la pastillita que tomo, él dio lo mejor, y que falta la noche, ahí viene lo mejor, porque son 24 horas que dura, imagínate más, 24 horas son, son 24 horas, mañana no se presenta a trabajar a coche, no, don Johnny, déme libre por favor, por favor, así que, si hombre, va a que se escuche el arroz libre ayer, sí, sí, y eso que ayer no tomé pastillita, imagínate, ¿no vienes? no, con dolor de huesos, seguramente, como venía a desengrasar a otra persona, a otra persona, también, yo no digo nada cuando te vas con Carmelo, pero ahí tiene 40 años más con vos, Ja 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 que asustes, Así que me va a bajar el potasio Qué barbaridad Pues sí, 40 años mayor que ella No, ¿qué te pasa? 5 años 5 años Agregale 5 más 5 décadas Agregale 5 más 45 O sea, 45 mayor que ella Qué vergüenza la verdad No, no, 5 años me sobrepasa Dicen que con el que anda la Alejandra Está jugando en comparación delito Pero Y usted decía Que ya no podía conseguir bichas Mire, voy a recibir una bicha mar Si no, de a 100 aquí en la frente ¿Me han decidido? ¿Y él no troca Lulo? No, esa es para la deisis Seguro para mí Para el cuchillín Pero que de preferencia Que sean negros el carro Como aquel chorba Que le pregunta Ajá ¿Y cuántos años tiene viejo de crédito? Le dice 5 millones en el banco 85 millones 85 millones en el baño Qué joven Le dice Está Niño Está bien ¿Y no la había hecho usted? No 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 el dinero la persona puede tener sus años pero lo vende 10 15 años no hay hijos que no se acuerda de bote y de la vez y mira es una amiga armando si lo quieren es tu amiga es tu prima a ustedes que se le gusta bailar le gusta bailar es que voy a toda vez gringa cuando vienen con un gringo solo porque le dio el pelo blanco como una campesina a mí sinceramente me gusta como se visten los de los de rancho porque cuando la hueva se vestía de rancho es el estilo jaripeo cuidao cuidao dinero no tengo dinero no tengo que el chile nueva vida ahora nuevo año nueva vida nuevo amor no sabe cuatro cuartos y los cuatro cuartos tiene ocupado pero no ha llevado lotes porque no ha hecho los cuatro cuartos jajaja 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 y es la nieta la otra nieta de la gladi fue la que está de rosado vaya bien vaya bien ah la otra nieta de la gladi bien no sé quién es esa de rosado mire la es una niña niña de rosado niña de rosado la corina la chile ha echado bueno chile ha echado bueno chile la corina también se maquilla a la corina le vamos a poner la filipina porque tiene cara de filipina y este no tiene malo gusto la corina sincera mire la corina el día el día el día que salieron de la serie de la corina qué bonita es cierto ese día ni que el otro día también estaba estaba ahí va estaba cuando yo venía en la noche bueno no era esta noche como la estrellera y salí pero lo que me refiero que la vida es de allá lejos estaba así todavía la luz del día y estaba con un chorcito y una camisa y dije yo quien será muchacha dije yo el lunes cuando venía yo de allá estaba de espalda porque estaba cocinando aquí verdad y dije yo y el pelo el pelo alisado y hasta aquí bien largo y dije yo ajá un chorcito y dije yo quien será muchacha dije yo y cuando voy viendo y se dio la vuelta a no si te habrás quedado mejor con es que ya lo que me refiero que supe que a la corrida pues porque a lo que yo me refiero que yo pensé que era otra muchacha si me entiende y ya cuando la la corina es la corina si es la del chile pues sí así estaba la primera vez que estaba haciendo algo en la cocina todavía le digo a una y eliminar picando tomate estaba pero eso a que nunca hace nada igual a vos que si no es que te ganamos ayer no hace cena que no es necesidad que alguien ven y me cocine a que esperen que alguien me y por qué crees que nada menos en la mañana por eso exacto por rato de olvida por datos de bienes nunca jamás en la vida el número más alto con la corina vaya entonces tenemos todas las parejas ya listas vamos a ver pero va a ver si baila dice yo creo que no con tu prima poder bailar jajaja jajaja a dónde hay que no te acuerdas del juego así que viene todos los años y al año pasado el año pasado fue que le quitó a la hueva el otro anterior le quitó a la inmombrable ahora ahora quiere ir a quitar no sabemos obvio obvio usted cree no se acordaba pero como dice que ahora vos la de armando yo sé que la yo se libera estaba ahora ahí estuviera ya la yo se le miren otra o la prima de hecho ya la yo se le chiquita también mire chiquita mira vos te hace daño en esto fíjate porque esto engorda eso te hace daño eso te hace daño déjame a la muchacha que te ha comido entonces daño veis su pareja a mí lo que me dijo que puede le va a prestar pantalones y que después va a cambiar ya engordamos engordamos todo entonces estamos listos pareja número uno los jueces están listos a la de y si te va a tener eso porque eso te va a hacer daño te va a dar alcohólico son la pareja número uno de y si te va a hacer daño entonces si te va a hacer daño en